Hola, ¿qué tal? Aquí les dejo imágenes de mis viajes a Buenos Aires, más precisamente a la localidad de Navarro, por motivo de noviazgo, no vamos a mentir. Los viajes fueron los fines de semana, fueron viajes relámpagos, ida y vuelta, Córdoba-Buenos Aires, Córdoba-Navarro, Navarro-Buenos Aires, así que es para mostrar cómo se comporta una moto vieja cuando está en un buen estado. Es una Honda Rebel 250 del 85 y se bancó todos los viajes, aproximadamente 20 viajes, sin ningún tipo de problemas. La máquina en sí viajaba a velocidades normales, 100, 110 kilómetros por hora y lo hice bajo toda clase de clima. Ya van a ver todas las fotos y se van a dar cuenta de que realmente le hice unos buenos kilómetros a esa nave. Espero les guste las fotos, espero les guste el video. Que pasen ustedes un grato momento. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!